Santa Marta Santa Marta La Perla lo tiene todo Popular, humilde es alegre De la bahía más linda de América, de La Perla y que pueda ser parte de la magia que lo tiene todo Me llamo Genesis vengo de Ecuador Hola, soy Juan Carlos Cerón vengo de México y estoy con mi novia colombiana, Mónica y estoy muy contento de estar aquí Si usted llega a la casa de cualquier samario aquí hombre, lo va a atender con humildad con una sencillez propia Yo me llamo Gerardín soy de Bogotá, estoy turisteando estos días, son cuatro días acá en Santa Marta Estar en el mar, estar en la playa es lo que siempre el samario el costero le gusta, estoy en Santa Marta por primera vez y estoy sorprendido de algo que no me esperaba superó mis expectativas es muy tranquilo, hay mucho turismo pero aún sigue siendo muy tranquilo y me parece que esta vista es espectacular Taganca, Playa Blanca tenemos la bahía tenemos una bella playa cerca del aeropuerto cuando llegan los turistas un paraíso terrenal y si vienen, vuelve y regresa que se vaya con una buena impresión muy colaboradores en todo precios super justos si, volvería por supuesto esta es la primera vez pero si, indudablemente volvería otra vez creo que el samario es muy acolorido muy amable que venga para que se lleve la mejor imagen la calidad humana no tiene precio aquí tienes estas hermosas visitas todo el tiempo y que la gente es muy amable siempre se le colabora mucho al turista se le respeta se le cuida para que puedan volver Colombia es el país de la belleza Colombia es el país de la belleza Taganca